La Vida Que llorar no quiero Voy a sonreír Por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Que bonito amanecer cada mañana Que bonitos tus ojitos de esperanza Que bonito estar con gente que te ama Tenerte conmigo Tenerte conmigo Que bonito es vivir sin tanto drama Que bonito es el amor que me regalas Que bonito es entender que nada falta Estando contigo Estando contigo Mira, olvida las guerras perdidas El tiempo sana las heridas Que todo lo que se ha bailado Eso nadie te lo quita Los muros solo son mentira La tierra no está dividida De que nos sirven las fronteras Cuando no haya vida Voy a decidir Que llorar no quiero Voy a sonreír Por lo que yo tengo 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 Que bonito amanecer cada mañana Que bonitos tus ojitos de esperanza Que bonito estar con gente que te ama Tenerte conmigo Tenerte conmigo Que bonito es vivir sin tanto drama Que bonito es el amor que me regalas Que bonito es entender que nada falta Estando contigo Estando contigo Estando contigo Estando contigo Que bonito es el amanecer cada mañana Estando contigo Estando contigo Que bonito es estar con gente que te ama Estando contigo Estando contigo Estando contigo Que bonito es entender Que nada nos falta Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Reunido 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 Reunido